Esloras, vas a ver barcos. Cobb es una empresa sudafricana que ha desarrollado hace unos 20 años una familia de productos de parrillas portátiles que nosotros estamos representando para la Argentina tanto con los productos, sus accesorios y líneas de repuestos. Estamos presentando en esta ocasión dos modelos. El XL Supreme es el nombre que permite cocinar para 10 personas y el modelo Premier para 4 personas. Es muy fácil de usar. Con un puñado de carbón de 200 o 300 gramos podés cocinar por más de 2 horas. También se puede usar briquetas, pastillas de madera y en especial funciona muy bien con la briqueta Cobb que es de fácil encendido, en 5 minutos está lista para cocinar y te da calor por 2 a 3 horas. Una de las grandes ventajas con respecto a otros modelos es que no tiene partes móviles ni eléctricas y se mantiene fría durante toda la cocción o sea que durante la cocción uno puede estar trasladándola de un lugar a otro apoyarla sobre cualquier tipo de mesa ya que se mantiene fría y además tiene patitas antideslizantes de manera tal que es muy segura, en especial para la náutica. Por su principio de funcionamiento son muy fáciles de usar, en especial en departamentos ya que no hace humo, en campings porque son portátiles, en náutica porque se mantienen frías y son seguras y gracias a su bolsa de transporte podemos llevarla a donde quieras. El eslogan de Cobb es cocinar lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. Gracias a su amplia gama de accesorios, la parrilla, además de asar, se convierte en una cocina. Nosotros decimos 5 en 1 porque te permite rospizar, además de grillar, freír, ahumar, hervir y todos esos accesorios los podés llevar en el bolso de transporte y para no olvidar es que tiene 2 años de garantía en todos sus productos. Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Genial